Hola a todos, bienvenidos al Rafa Nadal Museum Experience. Ahora que estáis en casa, que estamos todos confinados en estos tiempos más difíciles, queremos haceros un recorrido virtual por uno de los lugares más emblemáticos de la Rafa Nadal Academy by Movistar, ubicado en Manacor, aquí en Mallorca. Es un lugar muy especial, ¿por qué? Porque es un museo sobre Rafa, sí, pero sobre todo es un museo del deporte, que contiene dos plantas y que queremos que las veas con nosotros. Aquí en primer lugar, a la entrada, podéis ver una serie de recopilaciones de pelotas de Roland Garros con un mensaje muy especial dedicado por Rafa. It's essential to have people by your side that remind you who you are. Es importante que os rodeéis de personas que os rodeen y que os recuerden quién eres. Este es el mensaje que Rafa Nadal nos recuerda a la entrada de un museo en el que nada más acceder tenemos un uniforme único, muy especial, el que Rafa vistió como abanderado en los últimos Juegos Olímpicos disputados en Río de Janeiro en 2016. Es un uniforme muy especial porque, como sabéis, Rafa fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing, pero no pudo disputar los Juegos Olímpicos de Londres por culpa de una lesión y este momento fue único y muy especial para él. Después, en estos Juegos Olímpicos, conseguiría la medalla de oro en la modalidad de dobles. Y a continuación, os animo a todos a acompañarme por un viaje a través de la historia del deporte, pero también a través del ocio, de la tecnología y de un lugar icónico que seguro que os va a encantar. Vamos a por ello. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a la planta superior del Rafa Nadal Museum Experience, una planta tecnológica de ocio y de disfrute para que viváis el deporte de una manera única y diferente. En primer lugar, lo que se muestra a la entrada del museo son las 10 aptitudes o valores y destrezas que se desarrollan a través de cada uno de los juegos que se plantean aquí en esta planta. Compañerismo, valentía, constancia, esfuerzo, pasión, deportividad, templanza, determinación, emotividad, confianza... Todos ellos son valores que Rafa Nadal nos ha inculcado aquí en esta Rafa Nadal Academy y en el Rafa Nadal Museum y que han inspirado todas las actividades que tienen lugar aquí. Lamentablemente, el museo está cerrado a las puertas del público, pero vosotros vais a poder conocer un poquito de primera mano los juegos que aquí se pueden llevar a cabo para cuando vengáis a visitarnos. Este es un juego muy vinculado a la constancia, a la actividad relacionada con los reflejos. Se trata de, mediante pulsadores, ir viendo cómo vais de reflejos y poder competir también en un entorno saludable. Después, uno de los juegos que más gustan a los visitantes del Rafa Nadal Museum tiene que ver la propia disputa de un partido contra Rafa Nadal. Y es que, gracias a Movistar, hemos desarrollado una actividad en 3D mediante la cual, con realidad virtual, puedes ponerte las gafas y jugar un partido contra el mismísimo Rafa Nadal en la pista central de la Rafa Nadal Academy. Ahora mismo no vamos a disputar el partido. Es algo que esperamos que podáis llevar a cabo cuando visitéis el museo, pero es una actividad que gusta muchísimo a la gente. Y os advierto, es muy difícil ganar a Rafa Nadal también en realidad virtual. Aquí tenemos los coches de Fórmula 1, son simuladores que hacen que puedas sentir cómo estás viviendo de manera intensa y profunda un circuito de Fórmula 1 mediante una simulación que es muy real. Todas estas actividades se desarrollan y tienen lugar también con un montón de familias, pero también con grupos de empresas y de colegios que vienen a participar de estas actividades, como por ejemplo estos desarrolladores de realidad virtual en los que se pueden vivir hasta 16 actividades diferentes, como por ejemplo esquiar, tirarse de un paracaídas, ir en moto, montaña rusa, son 16 actividades diferentes que te sumergen en una actividad tecnológica en la que por cierto no recomendamos participar a todos aquellos que tenéis vértigo. Otra de las actividades que también gusta muchísimo a todos los visitantes del museo es la interacción a través de estas bicicletas en las que mediante también realidad virtual se puede acceder a una montaña e ir imbuyéndose de una manera deportiva en una actividad que tiene que ver con la mountain bike. Lo dicho, son actividades que tienen que ver con el deporte y como por ejemplo esta, que tiene que ver con el remo. Te proponemos que ganes el remo a través de una carrera con tus compañeros o con otros visitantes del museo a través de una actividad en la que se hace muchísimo deporte, se suda y también se participa en una actividad que da una oportunidad para hacer una actividad que pocos tenemos la oportunidad de llevar a cabo en nuestro día a día, el remo. Y luego esta parte interactiva tiene que ver con juegos y con una parte didáctica de entretenimiento. Mediante trivial y preguntas se puede participar en la respuesta a preguntas que tienen que ver con el mundo del deporte, por ejemplo también con el mundo del ocio, jugando a través de diversas pantallas que te permiten aprender un poquito más, descubrir cosas de deportes que no conocemos o en los que no tenemos tanto conocimiento y también por lo tanto es una actividad didáctica. Y aquí a través de estas pantallas de vídeo se conoce un poquito más la carrera de un Rafa Nadal que nos ha regalado muchísimos momentos de victorias y que podemos ver a través de una pantalla con algunos de los grandes momentos de su carrera deportiva. Una de las actividades de ocio que más gustan a los visitantes del Rafa Nadal Museum Experience es este ojo de halcón. El objetivo a través de esta pantalla es poder evaluar tus destrezas a la hora de decidir si la pelota ha entrado o ha salido. Os voy a poner un ejemplo para que vosotros tengáis la oportunidad de ver si la pelota de este partido entre Rafa Nadal o Roger Federer se fue dentro o fuera. Aquí en los pulsadores nosotros decidimos si ha entrado o no y luego es la pantalla y el juez de silla el que nos pone en nuestro sitio. Es una de las actividades que más gusta. A continuación empieza en una parte un poco expositiva con raquetas vinculadas a la historia del tenis. De Manolo Santana, de Rod Leiber, de Guillermo Vilas, de Stefan Edberg. Son auténticas joyas del mundo del deporte y son donaciones que nos han hecho muchísimos deportistas. Stefan Edberg, Boris Becker y estas raquetas son más actuales cedidas por Serena Williams, raquetas del propio Rafa Nadal, de David Nadal Bandián, Iván Lendel. Aquí tenemos una zona del tenis español con raquetas donadas y cedidas por Garbiña Muguruza, por Conchita Martínez, por Feliciano López y por David Ferrer. David Ferrer que estuvo presente aquí en las instalaciones de la academia con motivo de la graduación de los alumnos del pasado curso. Y estas últimas raquetas del Big Three, Rafa Nadal, Andy Murray, Novak Djokovic y Roger Federer. A continuación a mi espalda están los primeros trofeos de Rafa, los conseguidos fuera de las pistas. El príncipe de Asturias, con decoración que recibió en el año 2008, año en el que Rafa Nadal se convirtió por vez primera en número uno del mundo, precisamente es el título que tenemos a continuación, el que recibió en verano y en el que quedan ilustrados todas las grandes figuras del tenis mundial que en la era open han sido número uno del planeta tenis. Y luego un objeto, un trofeo cedido por el entrenador actual de Rafa Nadal, Carlos Moyá, que fue número uno del ATP once años antes de que lo fuera Rafa. Y por eso es muy especial, porque los dos son baleares, son mallorquines, son amigos y ahora trabajan juntos. Carlos Moyá, director técnico de la Rafa Nadal, la academia y movistar y entrenador de Rafa. Y a continuación son los trofeos que Rafa ha recibido por manos del Aureus. Son los Oscars del deporte y detrás, como podéis ver también, se encuentran el trofeo Champions del equipo, que le ha acreditado a Rafa como mejor deportista del año hasta en tres ocasiones diferentes. Y luego un objeto muy especial, un trofeo que recibió Rafa cuando conquistó el décimo título del torneo Conde de Godó, el ATP 500, Barcelona. Este es el torneo, el trofeo a tamaño real, que podéis ver aquí. En la planta baja se encuentran los que recibe, las réplicas, pero este es el original y es precioso. Y este rincón es muy especial también, porque aquí se explica toda la grandísima labor que lleva a cabo Rafa Nadal a través de la fundación, que tiene proyectos de deporte e integración tanto a nivel nacional, en Palma de Mallorca y en Valencia, como a nivel internacional, en Anantapur y en la India. Os animamos a que cuando vengáis al Rafa Nadal Museum Experience, os sentéis, disfrutéis y conozcáis el grandísimo trabajo que lleva a cabo la fundación Rafa Nadal. Y ahora os acompaño a una zona única en el mundo. Es un templo sagrado del deporte y también del mundo del tenis. Es la parte expositiva del Rafa Nadal Museum Experience. A través de unos escalones y de una escalera accedemos a la parte inferior del museo en el que vamos a tener la oportunidad de disfrutar, no sólo de todos los trofeos conquistados por Rafa Nadal, sino también de objetos donados por grandes deportistas de la historia, no sólo del tenis, sino también del deporte. Nada más entrar, lo primero que tenemos son las camisetas y las zapatillas que Rafa Nadal conservó y que están aquí en el museo. Son aquellas con las que conquistó las finales de Grand Slam y alguno de los trofeos más importantes de su carrera deportiva. Son, lo dicho, objetos únicos en el mundo que se encuentran aquí en Manacor, en Mallorca. Rafa las conservó y están aquí expuestas. Como veis, son las camisetas y las zapatillas, empezando por Roland Garros 2005, 2006, 2007 y los últimos aquí abajo, 2011, 2012, 2013 y 2008. Os voy a pedir que me acompañéis ahora al otro extremo del museo para empezar a ilustrar poco a poco la carrera de Rafa a través de sus trofeos. Es un viaje por la historia de la carrera de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y quiero que empecemos a disfrutar de todos sus títulos, empezando por los primeros que conquistó, por aquellos que desde joven le empezaron a fraguar la leyenda que es hoy en día. Esta primera parte tiene que ver con los trofeos que Rafa conquistó cuando era más pequeño. Los de arriba son los trofeos infantiles, campeón de Baleares. Los de aquí abajo son el de Petitas, un trofeo que cumple 20 años, como sabéis que es un trofeo, un torneo que condecora a los mejores jugadores en el mundial de 12-14 años. Lo conquistó Rafa en Tarbes hace 20 años y aquí vemos también el campeón infantil Islas Baleares y la primera raqueta con la que Rafa Nadal jugó al tenis, un objeto único en el mundo. Aquí abajo se encuentra la Copa Davis Jr. conquistada por Rafa hace 18 años y luego uno de los dos trofeos challenger que ha conquistado a lo largo de su carrera. Este lo conquistó en Barleta y el otro fue el que Rafa Nadal ganó en el Espinar, en Segovia. A continuación vamos aumentando la categoría de los torneos. Empezamos con los 2.50 y quiero que os fijéis muy detenidamente en el primero que conquistó Rafa, el primer título ATP. Lo conquistó en Sopot en el año 2004 en una final en la que doblegó a José Acasuso 6-3, 6-4. Si os fijáis en el detalle ATP cometió el pequeño error de poner mal el nombre de Rafa, pone Rafael Nadal. Nunca pudieron pensar que sería un objeto de museo como así es ahora y veis otros torneos como por ejemplo los que ha conquistado Rafa en otras grandes citas. Como sabéis en los ATP 250 ha conseguido nueve títulos encostados a UIPE, en Bastad, en Pekín, en Queens, en Sao Paulo, en Doha, en la Argentina Open y también el último en Stuttgart 2005 superando a Víctor Troiki. Llegamos a una zona muy especial, a los torneos conquistados por Rafa Nadal en los títulos 500 y creo que tienen un lugar, un nombre propio muy destacado, el conde de Godó. El Barcelona Open donde Rafa se ha proclamado campeón en numerosas ocasiones y aquí podéis ver desde el primer título el conquistado en el año 2005, es decir, se cumplen ahora 15 años y después todos y cada uno de los entorchados. Abajo podéis ver los títulos conquistados en Hamburgo, como decía antes, Hamburgo 2015, en Stuttgart 2007, anteriormente lo había conquistado el título en 2005 y el abertu mexicano de 2005. Aquí veis solo un título, el 2005 hay otro de los trofeos, está ubicado en el Rafa Nadal Tennis Center de México en Costa Mujeres y el último os lo enseñaré porque nos acaba de llegar literalmente al museo. Y vamos a un lugar muy especial, al lugar donde están ubicados los Masters 1000. Sabéis que Rafa Nadal es el jugador de todos los tiempos con Master 1000 a lo largo de su carrera. Ha acumulado a lo largo de toda su historia un total de 35. Rafa Nadal conquistó el primero en Monte Carlo en 2005, un título que se encuentra en Costa Mujeres, en el Rafa Nadal Tennis Center. Después, ese mismo año, en 2005, ganó los títulos de Roma, de Montreal, os acordaréis de la final contra Iván Ljubicic, al que derrotó después de haber perdido los dos primeros sets, 3-6-2-6, luego ganó 6-3-6-4 y 7-6. Bueno, pues aquí están los títulos cosechados de Indian Wells, de Toronto, de Montreal, los conquistados en Madrid, en Cincinnati y vamos a un lugar muy especial. Son los títulos cosechados en Monte Carlo y en Roma, uno de los lugares más bonitos de este museo. Son 11 los trofeos cosechados en Monte Carlo y el último de Roma, el que trajo a este museo que supuso su novena corona en el Foro Itálico. Es espectacular esta zona del museo porque es historia viva del deporte. Nadie nunca en la historia ha conseguido tantos títulos ni en Monte Carlo ni en Roma. Llegamos a la zona de las Copas de Ibis. Bueno, en primer lugar, una explicación. Aquí vais a ver cuatro. La quinta también se encuentra en Costa Mujeres, en el Rafa Nadal Tennis Center. Rafa ha conquistado cinco títulos esta ensaladera. La primera, la conquistada, os acordaréis perfectamente, en el año 2004, Rafa participó en la final contra Estados Unidos, doblegando a Andy Rodic y después jugó también contra Radek Stepanek en el quinto y definitivo punto ante la República Checa. Después Rafa Nadal participaría en 2008 en el título conquistado frente a Argentina. No pudo estar en la final, pero sí participó en la primera ronda contra Alemania y después en las semifinales contra Estados Unidos. Después tenemos la Copa de Ibis de 2009. Rafa participó en los octavos contra Serbia, superó a Janko Tivsarevic y también a Novak Djokovic y en la gran final contra la República Checa, donde doblegó a Thomas Berditsch y también a Jan Hayek. Y después la de 2011, participó en la final contra Argentina, antes en las semifinales contra Francia y en los octavos de final contra Bélgica. Y después la última, la cosechada, el año pasado, aquí está. Os acordaréis, en esta Davis Cup by Rakuten Finals disputadas en la Caja Mágica, aquí está tanto el trofeo como la medalla. Rafa Nadal hizo una participación soberbia y espectacular participando en los puntos frente a Rusia, Croacia, Argentina, Gran Bretaña y contra Canadá consiguiendo la victoria frente a Dani Shapovalov, 6'3 y 7'6. Llegamos después a la zona que otorga ATP al mejor del año, al mejor de cada temporada. Un título que Rafa Nadal ha conquistado en cinco ocasiones. La primera en 2008, es la que podéis ver, la plateada, con este diseño muy especial. Y después Rafa también consiguió en 2010 y el 2013 llevarse este título que ahora entrega a Tepenel O2 Arena a final de temporada. Y aquí tenéis los dos últimos, cosechados por Rafa, tanto en 2017 como en 2019. Llegamos a una zona muy especial, a la zona olímpica, a un sitio al que Rafa tiene especial cariño, también todos nosotros, y aquí tenemos tres medallas. ¿Tres por qué? Una, la medalla de oro conseguida por Rafa en la modalidad individual en Pekín. Y dos medallas, la de Rafa Nadal y también la donada por Mar López, su compañero en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. También tenemos las equipaciones, con las que Rafa participó en esos Juegos Olímpicos. Y también es uno de los puntos fuertes, uno de los lugares que todos los visitantes a este Rafa Nadal Museum Experience visitan. Bueno, llegamos a la joya de la corona, llegamos a la zona de los Grand Slam. Rafa Nadal es el segundo jugador de todos los tiempos con más Grand Slam y quiero que de uno en uno podáis contemplar un lugar histórico, porque no hay ningún sitio en el mundo que contenga tantos títulos de esta categoría. ¿Os acordáis de Roland Garros 2005? Victoria Mariano Puerta, 2006 ante Federer, 2007 ante Roger, también 2008 frente a Federer, 2008 Wimbledon, en esa grandísima final, una de las mejores de todos los tiempos, victoria 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7. Después el primer y único Open de Australia que tiene Rafa, con ese título también conquistado frente a Roger Federer. Volvemos a otro Roland Garros 2010, después llegaría Wimbledon 2010 y el US Open 2010, en el que Rafa conquistó el Grand Slam. Después seguimos con los Roland Garros 2012 frente a Novak Djokovic, 2013 frente a David Ferrer, US Open 2013 frente a Novak Djokovic, 2014 Roland Garros frente a Novak, 2017 frente a Stan Babrinka, US Open 2017, Roland Garros 2018, Roland Garros 2019 y el último US Open 2019 con esa victoria agónica frente a Daniel Medvedev. Y quiero aprovechar también para enseñaros ahora el último título que podréis visitar cuando acudáis a Manacor, aquí a Mallorca, el Rafa Nadal Museum Experience, acaba de llegar, es el último título que ha conquistado Rafa Nadal, el último que añadiremos a sus vitrinas, el conquistado en Acapulco, en el abierto mexicano de tenis, con esa final en la que se impuso a Tyler Fritz en el último torneo disputado hasta la fecha en el circuito tenístico y el último que ha conseguido Rafa Nadal. Lo dejamos de momento aquí reposando hasta que podamos incluirlo en el museo para que podáis venir a visitarlo. Pero, como os decíamos, el Rafa Nadal Museum Experience es algo más que tenis, es un museo del deporte y por eso os vamos a enseñar algunos de los objetos que nos han donado algunos de los mejores deportistas de la historia reciente. Pero antes os quiero enseñar una zona, un rincón muy especial, es un rincón dedicado a Roland Garros, quizá el lugar icónico por excelencia donde Rafa Nadal ha forjado la mayor parte de sus éxitos. Es un rincón dedicado a la décima, a ese hito conquistado por Rafa Nadal y a las equipaciones con las que ha vestido en las últimas ediciones. Como veis, aquí está la equipación de 2017, esta dedicatoria que le hizo Nike con las manos de Rafa con motivo del undécimo título en la arcilla parisina y esta equipación de 2018, este amarillo que trajo la gloria de París hasta Manacor. Una zona, como digo, icónica, donde vemos aquí sí el trofeo grande, el original que París, la Federación Francesa de Tennis y Roland Garros decidieron entregarle a Rafa con motivo del décimo título en París. Y como os decía, vamos a ver ahora alguna de las zonas vinculadas, por ejemplo, al motor con objetos donados por alguno de los mejores deportistas recientes, como por ejemplo son Jorge Lorenzo o Valentino Rossi, que nos han donado los cascos con los que han conseguido alguna de sus victorias más recientes. Son dos iconos del deporte, con dos cascos que nos han dedicado. Estrellas actuales del tenis vinculadas a alguna de las grandes leyendas del motor español, como por ejemplo Alex Cribillé y por ejemplo Marc Márquez, uno de los ya, podemos decirlo, mejores deportistas de la historia de España, con todos los éxitos cosechados año a año. En la siguiente vitrina podéis ver también algunos objetos donados por Álvaro Bautista, Alex Espargaró, Osete Guibernao. Son cascos, guantes, botas con las que forjaron también una carrera que nos dio muchísimos éxitos. A continuación os queremos mostrar también un volante de Fórmula 1 que nos ha donado una de las escuderías ya desaparecidas, HRT, una escudería española, para que veamos la complejidad que tienen estos aparatos que son un auténtico fruto de la ingeniería. Y a continuación también unos de los objetos dorados del museo, el mono con el que Fernando Alonso compitió con Ferrari acompañado con el casco de Carlos Sainz, en toro roso Carlos Sainz Jr. y Sebastián Vettel con Ferrari. Volvemos a una zona tenística y es una de las zonas que particularmente, no solo a mí, sino a todos los visitantes del museo, se paran y se hacen fotos. Son las equipaciones con las que Rafa Nadal y Roger Federer vistieron en la gran final de Wimbledon 2008, uno de los mejores partidos de la historia del deporte. Y tenemos aquí las equipaciones con las que vistieron en aquella mítica final que se tuvo que suspender hasta en dos ocasiones por culpa de las condiciones meteorológicas. A continuación vemos objetos donados también por María Sarapova, recientemente retirada, por Nova Djokovic, o por ejemplo, por el equipo europeo de la Labour Cup. El equipo con el que Rafa Nadal ha conquistado ya dos victorias en esta competición que enfrenta al equipo europeo con el equipo mundial. Veis ahí la firma de todos los jugadores en esta última edición, disputada la primera en Praga y esa raqueta firmada por Roger Federer. A continuación en la siguiente vitrina, dos antorchas olímpicas de Atenas 2004 y de Río 2016. Y a continuación pasamos a una zona vinculada al baloncesto, como por ejemplo la zapatilla de Pau Gasol, íntimo amigo de Rafa Nadal, como veis el tamaño de la bota es bastante considerable. Y luego, por ejemplo, la equipación del equipo norteamericano de baloncesto, del Dream Team y también las botas, tanto de Dirk Nowitzki, el jugador alemán, leyenda del baloncesto NBA y europeo, y también de LeBron James. Aquí también uno de los objetos preciados del museo, esta camiseta de Michael Jordan, ese número 23 icónico, y ese balón del equipo nacional americano Spalding, que preside esta zona del museo. Una zona de atletismo también, por uno de los mejores atletas de todos los tiempos, la donación de la bota de Usain Bolt, y esta donación también de las botas y la equipación de Johan Blake, campeón del mundo. Y del atletismo pasamos al mundo del ciclismo, con estas dos mayots donados por Alberto Contador, con el que consiguió la victoria en el Giro 2015, y también por Miguel Indurain, icono del mundo del ciclismo y del deporte español. Pasamos a la natación sincronizada, es precioso este traje de baño con el que Ona Carbonell ha conquistado tantos títulos, concretamente este pertenece al Campeonato del Mundo de 2017. Como sabéis, Ona Carbonell es la nadadora con más medallas en la historia de este deporte, superando incluso a Michael Phelps. Y seguimos con el mundo de la natación, con este mayot donado por Mireia Belmonte, y también con esa medalla olímpica, la de oro, conquistada por Manel Estiarte en los Juegos Olímpicos de Atenas en 1996. Y si antes hablábamos de Michael Phelps, aquí podéis ver también este bañador donado por uno de los mejores atletas y nadadores de todos los tiempos. Y pasamos al mundo del golf. Como sabéis, Rafa es un grandísimo amante de este deporte y aquí tenemos dos auténticas joyas. Son las pertenecientes a dos momentos históricos de este deporte y son además protagonizadas y firmadas por Seve Ballesteros y Chema Olazabal Capitanes de la Ryder Cup 1 en 2012. Y luego, como veis, ahí en medio son esos objetos donados también por Tiger Woods, uno de los mejores de la historia que, como veis, ha rubricado, ha firmado estos palos que nos ha donado aquí en el museo. Y pasamos a la penúltima zona, donde tenemos, volviendo al mundo del motor, el coche con el que Fernando Alonso se proclamó campeón de Fórmula 1, haciendo que toda España se revolucionara y aprendiese de un deporte para casi todos desconocidos hasta la fecha y por el que nos enamoró, nos entusiasmó y nos apasionó. Este coche, que forma parte de la historia del deporte español, se encuentra aquí, desde los inicios, en el Rafa Nadal Museo Home Experiments y es, sin duda alguna, uno de los objetos con los que se fotografían casi todos los que acuden a este museo. Y por último, vamos a la zona de fútbol. Una zona en la que tenemos, por un lado, camisetas donadas por amigos de Rafa y grandísimos futbolistas, y también botas de fútbol donadas por algunos de estos futbolistas. Bueno, ahí, de absolutamente todos los equipos, son botas de fútbol, pero también de tenis, como podéis ver. Y son protagonizadas por algunas de las estrellas del deporte. Y bueno, vamos concretamente a la zona de las camisetas. La primera gran camiseta que tenemos es la de Leo Messi, el día del Barça, uno de los iconos del fútbol mundial, uno de los mejores de la historia, si no el mejor. Y a continuación, son camisetas donadas por un montón de equipos. Vemos, en primer lugar, la de Iker Casillas, camisetas firmadas por todo el Bayern de Múnich, el Mallorca, lógicamente tenía que estar, el Paris Saint Germain, el FC Barcelona, otra camiseta del Bayern de Múnich firmada por todo el equipo, la Roma, el Manchester United, el Liverpool, una camiseta también firmada por todo el Inter de Milán. Y a continuación, quiero que veáis una exposición temporal, que se encuentra durante los próximos tres meses aquí en el Rafa Nadal Museo My Experience, que tiene que ver con el Real Madrid y con los éxitos conseguidos de manera reciente, tanto por los equipos de fútbol como por los de baloncesto. A continuación, vemos la última Champions que nos ha cedido el Real Madrid conquistada en el año 2018, la tercera de las tres consecutivas que conquistó Zinedine Zidane. Y también tenemos la última Euroliga de baloncesto, conquistada por el Real Madrid de Pablo Lasso, y también el MVP de la Euroliga, que acreditó a Sergi Joule como el mejor jugador de la edición que tuvo lugar en la temporada 2016 y 2017. Y en la parte trasera, como veis, camisetas del Real Madrid de diferentes momentos en los últimos años, desde David Beckham a Cristiano Ronaldo, pasando por la equipación completa del Real Madrid, que ha conquistado la última Champions, como por el Real Madrid de baloncesto, equipo que en los últimos años se ha convertido ya en un icono de este deporte a nivel europeo y también a nivel mundial. Y nosotros vamos a tener que poner el punto y final a esta visita virtual al Rafa Nadal Museum Experience, deseando que hayáis disfrutado de esta visita y también deseándoos que pronto podáis estar presentes aquí con nosotros, en Mallorca, en Malacor, en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar, para poder ver en persona todos estos títulos conquistados por Rafa Nadal y por todos estos objetos donados por alguno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Sois y seréis siempre bienvenidos a un museo que es nuestro, pero que sobre todo es vuestro. Gracias por ver el video.